Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de Throne of Liberty Así que sin perder más tiempo, vamos a poner yo, go Bueno gente, el juego MMORPG desarrollado por Ensoft y cuyo encargado de su lanzamiento global, localización, etc. Está siendo Amazon Games, ya tiene fecha de lanzamiento oficial Throne of Liberty la verdad que es un MMORPG del que para bien o para mal yo creo que todo el mundo hemos oído hablar Y llevamos bastante tiempo siguiendo la pista porque me parecía de estos típicos títulos que nunca iba a llegar Pues bien, Amazon Games y Ensoft acaban de anunciar hoy mismo, hace escasos minutos, que Throne of Liberty MMORPG gratuito con combates masivos, PvP de mundo abierto, refriegas, mundo dinámico Va a estar disponible de forma global para las regiones de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón El martes 17 de septiembre de 2024, ¿vale? Esta es su fecha de lanzamiento oficial, 17 de septiembre de 2024 O sea que falta poquito, tal y como decían los rumores, ¿no? Que llevan diciendo los últimos años, pues por fin ya tenemos fecha oficial de lanzamiento, gente Disponible para plataformas PC, Playstation 5, Xbox, Series XS Y contará, importante, con multiplataforma, ¿vale? Además del último trailer, acompañando el lanzamiento y la próxima beta, que ahora vamos a hablar de ello También tenemos una carta que podemos encontrar en el sitio oficial de Amazon Games La cual os dejaré también fijada en el comentario Donde nos comentan lo siguiente En nombre de Amazon Games y Ensoft Me enorgullo hace anunciar que Throne of Liberty saldrá el 17 de septiembre de 2024 Sabemos que los fans de todo el mundo han estado esperando noticias sobre cuándo pueden comenzar a jugar Ha dicho Merli Kuai, jefe de edición externa de Amazon Games Tenemos muchas ganas de mostrar nuestro trabajo Y os invitamos a probarlo por vosotros mismos con el lanzamiento del juego en septiembre Para celebrar además el anuncio Amazon Games ha publicado el trailer, que ya os he comentado anteriormente, del juego Más completo hasta la fecha La verdad es que podemos ver un refrito de elementos que ya habíamos visto en trailers anteriores Con alguna imagen nueva en esta ocasión Donde nos va a mostrar un poco todo lo que pueden esperar los jugadores Cuando lleguen por fin al apasionante mundo de Solision Tal y como nos dice la carta Además de esto, Amazon Games también ha desvelado que habrá una beta abierta de Throne of Liberty Entre el 18 y el 23 de julio En todas las plataformas y regiones en las que estará disponible el juego, gente O sea que si todavía no habéis tenido la oportunidad de probarlo Que sepáis que del próximo día 18 al 23 de julio Vamos a tener esta open beta en todas las plataformas La descripción en la beta abierta se va a realizar a través de la web de Throne of Liberty Cuyo enlace también os dejaré en la descripción Simplemente para registrarnos lo único que tenemos que hacer es entrar en la web oficial Y nos dirigimos a la parte inferior de la página Y aquí tendremos un botoncito que nos dice registrarnos Y desde aquí podremos acceder al registro de la misma Como ya es habitual en los juegos que lanza Amazon Games Nos pedirá que para acceder al registro Loguemos con nuestra cuenta de Amazon Y estará todo listo Continuando lo que nos decía la carta Nos comentaban que esta prueba pues no solo va a dar a los jugadores Una muestra de lo que se espera con el lanzamiento definitivo Sino que también pues tendrá la oportunidad De dar su opinión para moldear el futuro del título ¿Vale? De Throne of Liberty Que cuenta con un sistema social sólido Que anima a los jugadores a unirse a gremios Para interactuar entre ellos Todo esto ¿Vale? Os recuerdo que es lo que estoy leyendo en el comunicado Que han puesto en el sitio oficial Estas interacciones y alianzas son parte fundamental de la experiencia del juego Ya que entre las actividades del título Hay batallas épicas jugador contra entorno JCE Y jugador contra jugador JCJ o PvP Que creo que suena un poquito mejor Así como asedios a castillos En los que pueden participar miles de jugadores a la vez Todo esto tiene lugar en un mundo abierto Persistente de Solision En el que los entornos dinámicos e interactivos Tienen un importante impacto en el juego Los ciclos climáticos imprescindibles Afectan al rendimiento de las armas Alteran el terreno Y descubren nuevos caminos Al explorar el mundo Los jugadores podrán transformarse en criaturas Que vuelan o nadan para viajar más rápido E incluso metamorfosearse en jefes derrotados Para cambiar las tornas de una batalla Podéis descubrir más características únicas de Throne of Liberty En la entrevista con los equipos de desarrollo de Ensoft Y Amazon Games Que nos dejan también en la propia publicación Así que bueno gente Parece que por fin Después de tanto tiempo Ya tenemos esta fecha oficial de lanzamiento Con una fecha también de Open Beta Bastante próxima La espera llega a su fin Veremos que tal ha evolucionado el juego Con todos los cambios que han ido implementando Para la versión más western Más de occidente La versión global A ver que tal producto Pues nos ofrecen con este lanzamiento La verdad que simplemente Quería traeros este breve vídeo Para comunicaros pues el noticío Para aquellos que estuviesen esperando el título Y aquellos que estéis buscando una alternativa De MMORPG reciente para viciar Pues también que estéis al tanto de ello Estáis bastante hate Con el lanzamiento y la beta De Throne of Liberty Tenéis pensado probarlo Ya sabéis que cualquier cosita Me lo podéis dejar aquí abajo En comentarios Y lo compartimos con toda la comunidad Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya sido de utilidad Y por supuesto No olvidéis dejar un like Que apoya muchísimo Y suscribiros al canal Así como marcar la campanita Para no perder los próximos vídeos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!